No curveo, ando derecho, no desisto, me gusta lo bueno No le aflojo y me gusta chiquita, pero esa plebita bonita chiquita la traigo en la mira No más salgo a verla y a buscarla, si no la hay o me entran más ganas De robármela el fin de semana, cuando ande con amigas, su hermana, su prima, su mamá y su tía Hay que alistar la hielera, que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata, pa' que sepas me gusta, me encanta, me traes arrastrando las patas Y aunque todos no me quieran chiquita, tú me traes loco, mamacita ¡Ay, paturo! Porque me ves con fechera, los rifles los traigo por fuera Es porque tengo enemigos, pero te voy a dar cariño Escucha, mamacita, lo que te digo Si tu madre dice lo contrario, al contrario, dile que te amo Y a lo que nos dedicamos No es nada malo, échame la mano, si no, no respondo Y mañana te andará buscando Hay que alistar la hielera, que traigan la banda que hay guerra Esta noche te doy serenata, pa' que sepas me gusta, me encanta Que sepas me traes arrastrando las patas